Fuentes judiciales informan que Nicolas Sarkozy, expresidente francés, permanece retenido en una comisaría de policía en Nanterre, al noroeste de París, para ser interrogado por un supuesto caso de tráfico de influencias. El abogado de Sarkozy fue detenido ayer lunes para ser sometido a un interrogatorio y esta mañana, aproximadamente a las 8, acudió al expresidente francés para formar su declaración en la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales por presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción. Podría estar testificando hasta 48 horas, ya que se encuentra en régimen de detención provisional. Desde que en junio de 2012 perdiera su inmunidad, al mes de abandonar la subpresidencia, la imputación en varios casos estarían comprometiendo su hipotético regreso a la política. Los investigadores intentan determinar si los jueces del Tribunal de Casación, Gilbert Asibert y Patrick Sassoud, habrían estado filtrando a Sarkozy y su abogado información confidencial sobre el recurso en casación del caso Betancourt, y como moneda de cambio el expresidente ofrecería un puesto a Asibert en Mónaco. De confirmarse esta información, los cuatro podrían ser puestos a disposición judicial en poco tiempo y ser imputados por tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción.